Aquí las personas vienen a purificarse. Si tienes alguna enfermedad, se supone que entras aquí y los dolores que tengas se van a ir. Aquí nos pusieron eso que le ven al Flo porque no puedes entrar en shorts y en pantalones pues a mí me pusieron como un trapito solamente por al Flo, sí porque traía shorts. Aquí es un lugar muy importante para el Balenciano. Aquí se dice que es la gracia de los dios. Aquí son los dios. ¿Qué dice en español? Hola, hola. Es la... Este es? Los tíos de Bali son aquí muertes. No muertes. No muertes. Grave? Las tumbas. Las tumbas de los dioses son aquí. Es algo muy, muy, muy espiritual para ellos y muy respetado. ¿No? ¿Puedo ir a la calle? Sí. Gracias por ver el video. Y el azul, es el azul. ¿Vale? Me gusta el azul. Aquí le está poniendo al Flo. ¿Por qué no puede entrar en shorts? ¿De dónde estás? En Germán. ¿Dónde han estado hoy? Mirenlo, cómo se ve. Aquí están haciendo las ofrendas, esta pareja. Esas son las ofrendas de las que les hablaba. Están llenas de incienso. Son realmente muy, muy, muy espirituales aquí. Aquí pueden ver que la gente se está bañando con las aguas para purificarse, para quitarse dolores, malestares, enfermedades. Enfermedades. ¡Apá! 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 ¡Apá!